Mis pies en el suelo ya dan pasos del gigante Y ante la muerte voy descalzo como un fagir a lo grande Y sé que los amigos de verdad son una mano Eso lo llevo a hierro como el que sufre y aprende Y la verdad que ya me vale La noche me confunde y el bebé tanto me pierde Son los cuentos de un don nadie que te pide Que este vaivén no pare, que no acabe Hoy vuelve a ser martes y yo sigo en mis trece Tú no te preocupes chico, ya vendrá tu suerte Son caídas y traspies, una soledad de meses De dejar pasar los trenes cuando no se hacían mi sed Sigo bebiendo labios y besando gasos Acortando mis pasos si el destino no es perfecto Aquí somos así, destrozamos tus oídos como al corto Tú más era ti, sí Queremos ver el cielo, no, queremos ser los ciegos Que miran a otro lado por no ver Queremos el trofeo, justicia en ese duelo Sin veros del que sabe que va a perder Queremos ver el cielo, no, queremos ser los ciegos Que miran a otro lado por no ver Queremos el trofeo, justicia en ese duelo Sin veros del que sabe que va a perder Bien tengo carencias afectivas A ver si me mimas o me mamas, me llamas o me esquivas La siguiente que escribas y vas a partir mi cama Hay fama, no sé qué es eso pero suena guay Hay días como hoy que vendería mi alma como break Días como ayer que me orino en vuestro circo Los mismos del micro, del litro, el domingo a las seis Véis, no sé qué queréis, no sé qué queréis que cuente No sé qué pedís, no sé a qué venís No sé qué tenéis que ofrecerme Yo no quiero nada, sois como agua salada en el desierto Cómo tapar la herida, coraje Es lo que llaman vida, es un baile y el traje De encajes el cuerpo Y la muerte es la pareja el día de tu despedida Medida